Vamos a la otra, va. Esta solo, ¿eh? Solo. Producción máxima. Ah, por cierto, Mason, ya que tenemos confianza... He pasado por aquí un montón de días. Prácticamente todos los días que me conecto. Por ejemplo, ¿tu familia escucha tu música? ¿Os la enseñas? ¿O no tienen ni idea? Porque eso también hay mucha gente que depende de... Bueno, os lo pregunto a todos los que estéis, ¿eh? Contestad al quien quiera que haga música y tal. ¿Se lo mostráis a vuestra familia? ¿O se lo enseñáis incluso primero y luego lo sacáis? ¿O no lo saben? O sea, ¿cómo funciona? Porque habrá de todo, yo creo. Cada uno tendrá su historia, yo creo, con este tema. ¿La gente cree que es fácil? Pues a veces no lo es porque hay palabras que quedan muy bien, pero te trabas al pronunciarlo, a veces por pronunciarlo anterior. Es que tampoco no es lo mismo el inglés. Es que aprendes en la escuela y en el instituto y todo el rollo, que lo que se habla en la calle, ¿eh? Es que puede cambiar mucho. A nivel de pronunciación es otro mundo. La gente que canta, pues eso, habla de calle. No habla de lo que aprendió en el workbook, ¿sabes? O sea, es complicado. Si no has vivido ahí, depende de qué palabras, quizá no las pronuncias. Muy, muy, muy bien. Pero yo... Pero yo, menos mal, feliz de saber. Dato de este tema, me lo produjo mi prot de Argentina y su marca de prot es mi voz. ¿Y su marca de prot es mi...? Ah, vale, coño. Tipo, cada tema que me produzca, lo más fácil es que meta mi voz como su marca. Entiendo, entiendo. Mi mamá, papá y hermano me escuchan. Ah, qué bueno. Eso, si yo no digo que sea fácil y eso le quite mérito, sino que las palabras en inglés debido a las letras que usan suenan tan guay. Mi hermano a veces me tira hate y otras no. Pero a mi mamá le gusta aunque no entienda lo que diga. Y mi papá también. Qué bueno, qué bueno. Mi mamá escuchó mi música, me echó de la casa. Pero otros temas no. Sería solo su marca. Entiendo lo que dice de la marca. Es como cuando dice... Bizarra, por ejemplo, pone lo de... ¡El visa! Que lo dijo el adiócarrion, ¿no? Es ese rollo. Como la marca, pues, es una... Una cosa que has dicho tú. O sea, lo entendí, lo entendí. Qué genial que tu familia te apoye, bro. No, pero... Es difícil porque no creo que lo entiendan. Porque en su época no había este tipo de música. Y también es difícil asimilar que tu hijo hace música porque es como algo raro, ¿no? Pero lo bueno es que, pues yo qué sé, pues que te apoyen. Yo creo que una madre difícilmente va a decir como que algo no le gusta de su hijo. Aunque por dentro piense... ¡Hostia, menuda castaña! Esto es una mierda. Pero... Yo creo que... Se agradece también. Que una madre te diga que es bueno y que le gusta. Y que se lo hacen por alegrarte tampoco. Pero bueno. Yo no me fiaría de la opinión de una madre. Porque normalmente va a ser muy tirando para arriba de lo que realmente es. O quizás ni siquiera. Es que si no escucha este tipo de música, pues si no lo entiende, ¿qué te va a decir también? ¿Sabes? Bueno, vamos. La más chill les muestra, ¿no? Como para... En la que dices que fumas pelíganos, no... Esa no se la muestra, supongo. Yo creo que apenas lo voy a observarte nuevamente. Aunque nunca lo consigo, sigo empeñado en algún día volver a verte. Girl, boy. No te quiero olvidar, girl, no. No me siento obvio, no, no. Me duele saber que ya no piensa más en mí. Intento olvidarte. Pero muerto antes. Espera separarte de mí. Encontrar otra no quiero. Mente en blanco mirando al sol. Como en una movie like Nani's World. Quiero cambiar de memoria si pueda. No es fácil sacar el recuerdo que tú lo has sentido. No puedo parar de cenar con la forma en cómo saltaba sobre mí. Haces que esté un poco feliz. Todo al lado se torta de gris. Y mi mente solo piensa en ti. Una chica inocente. Que me enamora de repente. Ya no la encuentro en la gente. Y me siento un poco muy sad, sad. Dime en dónde estás, girl. Que voy a buscarte. Aunque no quieras volver. Prometo no irme jamás. Estaré para esperar. Regreso a mí. Dime en dónde estás, girl. Que voy a buscarte. Aunque no quieras volver. Prometo no irme jamás. Estaré para esperar. Regreso a mí. El cambio del micro es una locura, ¿eh? Es muy, muy, muy... Muy diferente a lo de antes. Y lamento todo el tiempo. Soy honesto. Duele verlo y entenderlo. El efecto... Lo usito. Lo usito agradable. Por eso aún te quiero. No te quiero olvidar, girl. 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 Ay, 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 que me suena Que me suena Vale No sé, tío Está guay, tío Me gusta eso del Intento Girl Intento olvidarte Este coro Es verdad que mola, tío ¿Tienes otra? De verdad, no doy abasto con tu música, tío Vale, pues la vemos Primero, Empty Funk Ese es otro Va, la última, pero La última Que quiero reaccionar a todo esto Y...